Muchos en paz de sin hogar y sin comida Esta sociedad que solo los esquiva Muchos en la calle y entre la basura Su único juguete es su desventura ¿Qué está pasando con el ser humano? Se está creyendo en vez de la creación La religión y la democracia Su representante solo dice mentiras Mi generación se encuentra perdida Entre los inicios termina su vida Pagamos la hambre pidiendo limosna Y los ignoramos ellos son la sombra Libertad nos la han quitado Libertad un sueño postrado Esclavizados a un pobre salario Vivimos esperando que muera el tirano ¡Gracias! ¡Gracias! La corrupción no tiene solución Porque mi pueblo nunca alza la voz Las manos campesinas, obreros y trabajo Así pasan los años que vivimos condenados La tranquilidad del pueblo es sacudida Por un matatario que se vuelve egoísta En nombre de la paz provoca la guerra Matando de los entes sin tener piedad Poder y riqueza son cosas banales Cuando solo tienes cariño Comprado Eres tan pobre que solo traes dinero Jamás conocerás el valor de la lealtad Libertad nos la han quitado Libertad un sueño postrado Esclavizados a un pobre salario Vivimos esperando que muera el tirano Hasta que muera el tirano Hasta que muera el tirano ¡Gracias!